Primero, la sensación de alegría por la victoria, por haber hecho un buen partido, haber hecho muchas cosas bien y ganar porque haces muchas cosas bien. Venía el líder, un equipo que no había encajado en un gol, hemos sido capaces de marcar los goles, incluso hemos tenido más ocasiones, en los primeros minutos de la segunda parte hemos llegado al área rival otras cuatro veces con mucho peligro y ha estado el huy ahí varias veces. No hemos marcado ese segundo gol pronto, luego han habido 15 minutos que hemos sufrido un poquito y que ellos podrían haber marcado, pero luego ya con la expulsión yo creo que lo hemos aprovechado bien y al final hemos acabado marcando y después ya bajo un punto de vista de una visión muy merecida. La realidad no cambia, ¿no? Es orden, trabajo y si encima engancha la que tiene, pues entonces va en moto. A ver, en la primera parte engancha es la que tienes, en la segunda yo creo que hemos tenido cuatro o cinco, pero bueno, somos conscientes, ¿no? Lo hemos hablado varias veces, somos uno de los tres o cuatro presupuestos más bajos de la categoría, ahora mismo estamos nueve puntos por encima del descenso, bueno, tenemos que estar contentos evidentemente. Hay mucho orden en el equipo, yo creo que sí. Pero el equipo es positivo, es el metro, pero no la política. No, 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 no sé, es verdad, nosotros intentamos darle mucho orden a todo lo que hacemos. Hacemos planteamientos, yo creo que bastante atrevidos, ¿eh? Hemos jugado prácticamente en el entretenso, ¿eh? Porque los campeones iban muy arriba, jugábamos con tres arriba, es decir que, bueno, hemos hecho un planteamiento muy valiente, muy atrevido, nos ha salido bien, nos podría haber salido una de, pero nos ha salido bien y bueno, contemos. Esto va a decir, ¿no? Que aparte del mérito de ganar las líderes y tal, sin pago borrego, sin los dos medios centros, o sea, tiene un plus más de meritorio esta meritoria. ¿Se ha visto? Pues yo, claro, victoria. Sí, pero nunca pensamos en eso. Y cuando hemos perdido no hemos pensado en los que no estaban. No quiero decir que pensamos en los que están, que son los que juegan, y los que no están queremos que se recuperen lo antes posible para estar a disposición del equipo. Bueno, hoy hemos tenido 15 jugadores y un portero, pero no sé. No vamos a pararnos a pensar en los problemas. Los problemas que hay ya los intentamos solucionar. Y si no se pueden solucionar, pues miramos hacia adelante y no lo solucionamos. Hoy ha habido una situación un poco peculiar en el mundo del fútbol, y no la he visto nunca, que con el juvenil año de dos porteros, nosotros hemos tenido uno. Parece ser que coordinador de fútbol base, entrenador del juvenil, es mucho más importante el juvenil que el primer equipo. Yo no lo había vivido nunca en la vida. Esto es la primera vez en 21 años. Pero bueno, no nos vamos a parar a mirar los problemas o las situaciones anormales. Vamos a mirar hacia adelante y con lo que tengamos, vamos a competir. Es que eso no tiene sentido. Lo que estás contando aquí no tiene sentido. No, el mundo del fútbol... Es una entidad seria. No, el mundo del fútbol funciona de una manera en todo el mundo, y aquí funciona de otra manera. Ya está, el entrenador del juvenil ha dicho que él no deja jugadores al primer equipo. Y el coordinador manda más que Dios y se ha acabado. Y ya está, y es lo que hay, por desgracia. Pues bueno, tenemos que seguir. Si hoy le pasa algo a Pablo el portero, pues tiene que ponerse un jugador. Pero es lo que hay. Yo he venido aquí a trabajar. Hay decisiones que no entiendo, pero me las tengo que comer. Y tengo que seguir hacia adelante. Es una puta vergüenza, sí, pero tengo que seguir hacia adelante. Volviendo de nuevo al partido, la de ahí ha hecho un partido muy incómodo a Ciudad de Lucena. Con la intensidad, con la agresividad, la de hecho, para mí, muy incómodo. Sobre todo en la primera parte. Bueno, con la intensidad, con la agresividad, yo creo que un flujo, ¿eh? No creo que solo haya sido intensidad y agresividad. Yo creo que hemos hecho muchas cosas muy bien, ¿eh? Creo que ha habido momentos en el juego muy en el flujo. Hemos combinado bien el juego por total, hemos creado superioridades por fuera. Hemos llevado al área rival, con centros, llevando la línea de fondo, con tiros de fuera del área. Yo creo que hubiéramos hecho muchas cosas bien, aparte de darle la seriedad que el partido tiene y jugar con agresividad y con intensidad, pero creo que también ha ido mucho fútbol. En la segunda parte, el Ciudad lo ha intentado de otra manera, buscando, había leído mejor ya el partido. ¿Ahí ha demostrado ser un poquito más líder o equipo más invicto? En esos momentos es lo que solo puede que usted sea un poco más complicado. Bueno, Lucena tiene jugadores muy buenos. Entonces es normal que en 90 minutos te pongan aprietos en algún momento y te quede en ocasión de gol. Y eso ha pasado porque es lo normal, en base. Me imagino que hasta que no llegue al segundo nadie respiraba tranquilo. Yo no, de luego. Sobre todo porque suele pasar que cuando tú tienes para marcar el segundo y no lo marcas, ¿qué acaba pasando? El equipo rival te marca, ¿no? Y estábamos ahí. Al principio de la segunda parte, hemos llegado tres, cuatro veces con mucho peligro al área rival, podríamos haber marcado, situaciones claras, no hemos marcado y suele pasar que luego te marca, ¿no? Pero por suerte no nos han marcado y nosotros hemos conseguido marcar el segundo al final. Viste, porque dando como un sabor bueno de boca. Hoy ha vuelto el comando Chicharrón a la grada. Usted es nuevo este año. ¿Es diferente San Rafael con el comando Chicharrón? Usted ha conocido San Rafael sin el comando. ¿Es diferente, suena diferente, se vive diferente el fútbol? No, claro, evidentemente. O sea, yo creo que el comando Chicharrón es importante, ¿no? Y la afición es importante. Que haya hoy aquí, no sé, mil personas en el campo es importante, todo suma. Y no sé, estoy muy agradecido que hayan estado aquí, que hayan apoyado, que hayan estado caminando del primer al último minuto. Y eso es un plus más y todo ha ido. Gracias. Vale, te invito. Venga, gracias.